Cuando te salgo de tiempo, por todo ese tiempo que estuve contigo Cuando te salgo de tiempo, por todo ese tiempo que estuve contigo Y de su mal esperación, o sigues volantes, abriendo lo chico No me des cuenta en las comas, ni todas las cosas que te regalaron Si eres la cuenta en la boca, no más me dices, ni pago algo anotado Si te salgo en esta demanda, me gusta pasear con las bolsas, las tiras Si te salgo, mi gente se alcanza a darte dos pesos, quiero echarme unas fritas Si te salgo, mi gente se alcanza a darte dos pesos, quiero echarme unas fritas Si te salgo, mi gente se alcanza a darte dos pesos, quiero echarme unas fritas Cuando te salgo, mi gente se alcanza a darte dos pesos, quiero echarme unas fritas Si eres la cuenta en la boca, me gusta pasear con las bolsas, las tiras Si te salgo, mi gente se alcanza a darte dos pesos, quiero echarme unas fritas Para que le...